hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3 hoy estoy aquí con una historia de bomba punto en primer lugar si quieres estar al día de este tipo de noticias no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal en este vídeo esta historia está dando vueltas como ninguna otra serie donde hubo venganza y amor pero allí triunfo el amor allí comenzaron miran y reían su amor de serie pero se fue ese amor incrustando tanto que se hizo notar en cada uno de ellos allí se enamoraron en vida real y por ese amor que es real cogió la serie ventaja increíble aquí nebru forman una pareja increíble no pueden escapar de la realidad porque ese gran amor de aquí en ebru va de viento en popa viva ese amor aquí en ebru ebru es único hermoso maravilloso sensible inteligente junto a akin creó una historia de amor sin límites dos maravillosos actores en destan ebru es espectacular magnífico la guerrera pero también la mujer hermosa la mujer que maneja hábilmente las armas pero también sensible un diamante que brilla intensamente y da color a quienes lo rodean la madre de akin dijo que ebru es una actriz muy hermosa ella misma es una actriz famosa es poco probable que haya insultado a ebru porque porque culpa ebru jugó de acuerdo con el guión sandra es posible celos por supuesto que fue desagradable para aquí pero es un caballero puso a cada uno en su lugar y siguió filmando con ebru como se esperaba todo según el guión ebru y a quien deben escuchar sus corazones y luego tomar la decisión correcta ya es hora de que a quien demuestre que puede ser un hombre sensato que no se deja confundir en su vida estoy muy de acuerdo con lo que dices en una parte del vídeo nosotros como fans de ellos nos tiene que importar que trabajen en nuevos proyecto para disfrutar de sus únicas actuaciones porque juntos son insuperables déjenos a ellos su vida privada sólo uno quiere que sean felices con quien ellos quieran muy bien dicho nos interesan como los grandes factores que son y si no miren este actor turcos en fin y tuba punto siguen trabajando juntos y todos sus trabajos son muy buenos porque ellos no pasará el tiempo todo se calmará a quien tiene una estructura familiar bien establecida ebru y se dice casan quizás llegue una tregua de la famosa pareja de actores nadie puede ofender a ebru porque es una joven radiante positiva y hermosa que ha demostrado que y cómo puede ser una flor tierna y una buena guerrera tiene una voz única y es modelo por eso la envidian y se preguntan cómo escupir la pero no lo consiguen dios siempre está con ella y la protege este comentario si escuchan bien está basado en todo lo que las fans escriben desean y esperan de aquí y ebru unos justos otros acertados elogiando el maravilloso trabajo de estos grandes y bellos actores y otros ofendiendo atacando y comparando a quien y ebru porque no se deciden según a estar juntos y no quieren aceptar la realidad que cada uno tiene su vida propia y siguen adelante con su trabajo y parejas ebru y a quien tiene que hacer valer su amor no tienen que hacer caso a nadie sólo escuchen sus corazones y realmente se aman en mi opinión sólo a quien tiene la culpa de su amor su madre no puede hacer que amea sandra pero él quería y ebru la cagó no tiene gusto por lo que dejó caer como el gato de ebru para todas las actrices hola buenos días de este comentario es excelente dices toda la verdad me encantan tus comentarios son perfectos y nuestros hijos merecen todo el amor del mundo yo los quiero y respeto muchísimo que dios los bendiga siempre mis felicitaciones para ambos qué pena que el destino de un hombre tan machista lo dirija su madre este machista pero un niño apegado a su madre es un hombre parecido a aquí no tú elige a la mujer de tu vida no es un juguete que mamá elige para pagar lo más barato te elige a ti hasta la madre de tus hijos y no la mujer que tu madre ha escogido para ser la madre que da a luz a tus hijos se necesita amor verdadero para vivir con la mujer de tu vida elige la que te corresponda la madre de tus hijos afines aquí no tú que dios te abra tus ojos y a ti hebrón deje el monstruo gigante que dios amen nadie sabe lo que realmente pasó entre hebrú y aquí lo cierto es como seres humanos la naturaleza hizo lo suyo realmente son una pareja hermosísima pero la vida sigue como vemos los va llevando por distintos caminos ellos son seres pensantes dueños de sus vidas y así lo han demostrado los sigo teniendo en mis preferencias y también desee que hubieran llevado ese amor a lo real pero la mayoría de las veces la vida no es como uno quiere sino como debe ser que bruno ha visto en sus ojos este brillo de tanto amor y ternura desde que ella se fue él la necesita como necesita el aire para vivir no creo que brú esté a la altura tampoco no hay brillo en sus ojos que viene de su corazón ambos se necesitan juntos brillan y son amados en tándem si hay una pareja hermosa en todo el universo pesa kine brú ellos dos son hermosos y no es así que los dos desistan de esas parejas tan desiguales y no son felices la felicidad no se ve en lo material sino en el corazón que se siente el verdadero amor punto a kine brú engancharon al mundo entero con su divino juego con tus sentimientos sinceros emociones no tienes igual salva a tu pareja de actores trae felicidad amor esperanza al mundo entero tu actuación ennoblece enseña a las personas el amor la paciencia y el logro de la meta prevista casado no está en unión libre no hay un compromiso firme el como que no cree en el matrimonio porque seis años de relación y no le ha pedido matrimonio eso quiere decir que no está seguro de que sea la mujer de toda su vida ni la mamá de su hijo sólo viven el sexo pero no el amor real de una pareja no hay esa química entre sandra y a kines sólo costumbre porque siempre que habla de ella se refiera a su socia o amiga y no la presume en redes sociales como una pareja que se aman con el alma es muy rara su relación ellos hicieron su trabajo en arca y son actores de primera y cumplieron con su trabajo ahora que cada uno sigan con sus vidas y de verdad aquí en aquinozo hubiera estado enamorado de brú se no hubieran luchado por su amor porque el tren sólo pasa una vez en la vida yo le deseo que por separado busque su felicidad pero que encuentre el amor de sus vidas muchas felicidades para los dos yo lo que pienso que lo que es imposible para el hombre es posible para dios y mi deseo es que sigan trabajando juntos en sus proyectos porque los dos puntos son una mina de oro son excelentes actores tremendos en su trabajo y una química increíble que con sólo mirarse se transmiten sus ideas son bellos talentosos carismáticos alegres simpáticos y eso es algo que no se consigue todos los días en la novela que está ahora aún con su talento no es el mismo con esa alegría por favor trabajen juntos otra vez los amo son mis favoritos son únicos a quien lo persigue la madre yo conozco un caso cercano a mi familia que el muchacho se casó cuando la madre se enfermo de alzheimer y la tuvo que internar lamentablemente ya no conocía ni a sus hijos después de eso él se casó a los 40 años y tuvo dos hijos y es muy feliz mientras tanto la madre le elegía a las novias y él las rechazaba y las que él presentaba las rechazaba la madre triste pero real hasta que por fin este canal va a tomar la decisión de no hablar más si a king y ebru tuvieron algo de romance fuera del plato de grabación ya basta de tantos deseos de adjuntarlos y ofender a sandra la madre de akin y al pobre de cedi por su tamaño y por favor no siguen creyendo que todo lo que se dijeron en cada escena de la serie fue porque ellos lo escogieron solo se llevaron por un libreto y guión si vamos a recordar los que sea por el excelente trabajo que lograron por el gran talento que dios les dio y ellos con sabía inteligencia supieron emplearlo con esa fórmula mágica de armonía simpatía pasión entrega y respeto a su trabajo como en cada entrevista lo han dejado claro a quien está casado con sandra ya está no es para tanto un actor como otros hay más actores a quien uno más el término mal con ebru no la quiere nunca la querido el se hace el interesante y ya está vimos la serie y nos dio de lado yo lo que hizo no me gustó porque hizo un papel triunfo se olvidó de los seguidores que éramos nosotros muy mal no lo veré más se lo tiene muy creído muy chulo con nosotros mi caso para mí este actor se portó guaramente yo lo seguía diariamente solo mira diariamente aquí y ebru nos harían muy felices a muchos millones de admiradores de los dos que vimos esa exitosa serie de erca y que unan sus vidas serían muy felices en su matrimonio aquí no hagas caso a tu mamá que te quiere imponer a unas ra que ya no está en tu vida para que te cuide a los hijos y al perro en un capítulo de erca y tú le comentaste a rey ya que no querías a una mujer para cuidar hijos y menos a un perro que él quería una mujer exitosa y feliz y x supuesto tener hijos que se sintieran orgullosos de su mamá felices con una madre exitosa y triunfadora como ebrú lo es la madre de a quien viva o su vida sola o acompañada no quiera vivir el éxito de aquí en el éxito es de él no deud pero deje ser feliz está king con ebru ya no ande de casa mentera de su hijo no le imponga a esa de armenia con cara de limón verde a quien va a ser infeliz con ella lo mismo que bruba ser infeliz con ese grándulo ninna duro además más chico que ella los corazones de aquí y ebru x siempre x que su amor es muy fuerte seguirán triunfando en proyectos juntos como pareja o en proyectos separados x exitosos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar para ver más vídeos como este suscríbete a mi canal y comparte el vídeo me encanta cuídate adiós